Por qué jugar con otro corazón Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar Si otro brazo prefieres Te canto de ti, de tu ambición Y a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegas, fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un sitio para ti en la sociedad Te burlaste de ella, pobrecita ella Busca a tus amigos, déjamela a ella ¡Come! Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No suena por igual respuestas Déjala que siga, déjala que siga Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No suena por igual respuestas Déjala que siga, déjala que siga Soy de corazón humilde Soy de corazón humilde Pero a nadie como cuento Cuando lo oye en mi caballo Es porque ya lo han brillado No me da, me da, me da, compa y no Si a trabajo no le aguanto No me aguanto que está de ella Y la boca no se le aguanto Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No suena por igual respuestas Déjala que siga, déjala que siga Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No suena por igual respuestas Déjala que siga, déjala que siga No suena por igual respuestas El mundo da muchas vueltas Si usted con todo es de vuelta Justo que ella te da la vuelta No suena por igual respuestas Pague el gusto o pague bueno Que a ella le da la devuelta Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No, 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 no No suena por igual respuestas Déjala que siga, déjala que siga Déjala que siga Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone igual respuestas Déjala que siga Ahora sí manos arriba Va, 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 va ¡Oiga, mía, mía! ¡Como lo tengo agotando! ¡Como lo tengo! 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 ¡Uno! ¡Como lo tengo! ¡Gracias!